Temas de inseguridad, hoy nuestra compañera María Los Fuentes entrevistó a los vecinos de la zona 11 y 12 de Capitalina respecto a lo que viven a diario con la violencia. En las últimas semanas se han reportado intentos de robos de vehículos y la impactante grabación donde a punta de pistola, malhechores despojaron de sus pertenencias a un grupo de personas que se encontraban dentro de un pinchazo. Esta problemática no es nueva en el sector de zona 12 y 11 de la ciudad. Caminando por el sector conocimos algunos casos. Las mujeres entrevistadas narran la manera en que personas cercanas han sido víctimas de la inseguridad. Sí, mucho robo de carro. Pues yo tuve un vecino que llovió muy recio esa mañana y luego ella con su bebito enfermo que tenía descapacitado salió y cuando miran, pues ya no miran en su carro. Y dice, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Y preguntaron en cámaras y luego se vio que vino una grúa y se lo llevaron. ¿Quién fueron? ¿Quiénes son? Solo Dios. Pero sí ha llegado el caso de que hasta en grúa están robando los vehículos, ¿verdad? Sí, la verdad es que acá en este sector es bien sonado eso, ¿verdad? Aparte de que los accidentes de tránsito, también esto del robo de vehículos, creo que es algo que también ha tomado bastante importancia ahorita en estos días. La verdad es que sí he escuchado de un par de casos donde han... Esta vez del caso que te estoy contando no fue que lo robaran, sino que fue un intento, pero ahora la gente lo que hace es ponerle alarmas a sus vehículos y sonaron en la madrugada y pues eso evitó a que se robaran el vehículo. Bueno, y tú tienes un conocido también que estuvo a punto de perder su vehículo por la inseguridad. Sí, es lo que te estaba contando. Justamente él compró su camioneta. La verdad es que cambió su vehículo que tenía anteriormente por optar a uno mejor, pero a los días de haberlo comprado él no tenía dónde dejarlo, lo dejó afuera de su casa, no tenía cámaras, no tenía nada. El vehículo pues incluso lo que hizo fue ponerle alarma, porque uno de sus familiares trabajaba en cosas de alarmas. Y sí, de cabal justamente intentaron abrirle el vehículo, le quebraron el vidrio y pues por la alarma y como empezó a sonar, de plano los ladrones se asustaron y pues huyeron, ¿verdad? Y no se pudieron llevar el vehículo. El robo de vehículos no es el único problema de inseguridad en el sector. La extorsión también ha afectado a diversos comerciantes. En la siguiente anécdota, la vecina relata que el primer día que iniciaron su emprendimiento, supuestos extorsionistas dejaron un teléfono celular. Sí, déjame contarte de que la víctima, pues en este caso íbamos a ser nosotras con mi familia. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues fíjate que al principio pusimos como un local de comida, comida rápida. Entonces, el punto de entrega en sí eran redes sociales, pero pues la gente en varias ocasiones buscó la forma de venir a pasar un ratito acá. Entonces, decidimos abrir el local en mi casa y pusimos una mesa. Pero cabal, el primer día que se abrió, pues íbamos a sufrir una extorsión en este caso porque la persona que venía a nosotros, pues nos dijo que nos iba a entregar un teléfono justamente. No se dio, en cierta forma, la extorsión, pero sí las personas, pues pudimos tomar cartas en el asunto antes de tiempo y esa fue su declaración, ¿verdad? Que él venía a entregarnos un teléfono para extorsión. Tras esta amenaza, la familia decidió cerrar el emprendimiento, que por meses estuvieron planeando con mucha ilusión. Estas historias se suman a los tantos casos de víctimas de la delincuencia en nuestro país.